Mucho dolor, pero bueno, el ejemplo de Néstor creo que nos da fuerza a todos para seguir adelante, con lo que era su proyecto, apoyando a la Cristina, la que va a tener ahora el peso mayor de la tarea. Pero bueno, es un luchador, luchador de la política, un militante, que nos deja, bueno, con esta enseñanza final, que dejó ahí su cuerpo, su salud, sus últimas fuerzas, pero vamos a seguir, Néstor.